Un funcionario gubernamental de alto rango solicita a su empresa que le proporcione muestras gratis de productos para la fiesta de cumpleaños de su hijo. Su empresa se siente presionada para cumplir con el pedido a fin de mantener una buena relación con el funcionario. ¿Cómo prevenir este tipo de solicitudes? Implemente una política anticorrupción clara frente a las donaciones, señalando límites al valor y la frecuencia de las atenciones a funcionarios del gobierno. Facilite la puesta en práctica de esta política mediante su publicación en los sitios web internos y externos de su empresa. Capacite a su personal acerca de esta política, en especial a aquellos que podrían interactuar frecuentemente con funcionarios gubernamentales. ¿Cómo reaccionar ante una solicitud como esta? Explique amablemente al funcionario del gobierno que la política de su empresa no le permite satisfacer ese pedido. Deje claro que si proporciona estos productos para el beneficio personal del funcionario, dicha acción podría considerarse un soborno o aparentar serlo ante la ley. Manifieste que proporcionar muestras gratis de productos, como si se tratase de una donación, expone al empleado y a la empresa a posibles acciones judiciales y sanciones. De ser necesario, considere poner esta respuesta por escrito en una carta al funcionario e informe inmediatamente sobre la solicitud al departamento legal de su empresa.